Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto hace regresión, ¿vale? Yo he probado, de todo esto a mí que me gusta, pues esos planetas, pues han cogido a todos esos planetas, y número de estrellas, el nombre, el año de descubrimiento, la longitud de la órbita en días de la Tierra, el tamaño en días de la Tierra, masa en días de la Tierra. Y entonces yo dije, bueno, voy a ver si relación, ¿no? ¿Qué? Otra vez, ml-playground.com, yo, no, esto no es, code.org, github.io, pues, ml-playground, ahora la mando. Yo me he metido del tirón en, en exoplaneta, a ver qué datos tiene. Y le he dicho, Quillo, relacioname, voy al lío. La masa del Sol con el tamaño del Sol, debería haber una relación, ¿no? ¿O no? Selecciono. Selecciono la etiqueta, continúo, selecciono la etiqueta, tamaño de la estrella, en soles, y le doy a Entrenar. Y hace una correlación entre las dos. Y luego puedes ver si la correlación es buena o mala. ¿Qué? 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 Gracias. Continúe. Dice que tiene una seguridad del 78,72%. Un 0.8 no es muy buena. Está bien, pero no es muy buena. Yo le puedo decir, el tamaño de la estrella en Sol, imaginaos que el tamaño es cuatro veces mayor. Y me predice la masa. 1,32 de masa. ¿Tiene sentido eso? Cuatro veces más grande, 1,32 nada más. A ver, si son de hierro, así que... Oh. No lo sé. No lo sé yo. Bueno, te lo hace. Le voy a poner el nombre del modelo y le voy a poner la página. Bien. Bien. Bien.